Hola, soy Manuel Portela, abogado y licenciado en el Estado de Nueva York. Quiero felicitar a todos ustedes, los dominicanos, en este día de celebración de música, cultura y danza dominicana del Dominican Day Parade. También quiero recordarles que estamos aquí para servir a nuestra comunidad en casos de accidente, corte de familia, inmigración y casos criminales. Espero verles por nuestras oficinas pronto.